Para obtener la ecuación de una recta, ya sea que se quiera representar en su forma pendiente ordenada o se quiere representar en su forma general o en su forma simétrica, siempre se necesitan dos datos, al menos. Ya sea un punto y la pendiente de la recta, simplemente en esta ecuación se sustituye la pendiente, el punto que se etiqueta como x1y1, se desarrolla y listo. O al conocer dos puntos de la recta, que son x1y1, x2y2, se sustituyen en la ecuación y listo. Se observa que esta parte de la ecuación de dos puntos representa a la pendiente, así que calculando primero la pendiente, esta fórmula se reduce a la primera. Así que aplicando la fórmula más amplia, vamos a obtener ecuaciones de rectas a partir de tener dos puntos de ella. Obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 1,3 y el punto B que se encuentra en la coordenada 3.5, en su forma pendiente ordenada que también se llama forma ordinaria. Siempre se recomienda en geometría analítica ubicar los puntos en el plano cartesiano para visualizar lo que vamos a trabajar. Así que a partir del origen, el punto A se encuentra en 1 en X y 3 en Y. Así que la coordenada aquí es 1, 2, 3. Por aquí se encuentra el punto A y el punto B a partir del origen son 3 a la derecha y 5 hacia arriba. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Por acá. Y después unimos con una recta estos puntos. Una vez que ya se tiene la recta, entonces se procede ahora a etiquetar a las coordenadas. Por recomendación, al primer punto se etiqueta como X1, Y1 y al siguiente punto como X2, Y2, aunque se puede hacer de forma inversa, pero una vez que se etiquetan, ya no podemos cambiar el orden al utilizar las ecuaciones. ¿Qué ecuación se va a utilizar? Como se tienen dos puntos y se está pidiendo obtener una ecuación, entonces tenemos a Y por seguir estos colores, sigue menos Y1, es igual, voy a utilizar la pendiente de color M. Ah, pero aquí no conozco la pendiente, entonces voy a usar esta fórmula que dice Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 y después multiplica a X menos X1. De aquí les había comentado que se recomienda primero trabajar la pendiente, esto ya tenemos etiquetados Y1, Y2, Y2 es 5, así que vamos a poner aquí la división y voy a poner Y2 es 5, menos de la fórmula y luego sigue Y1, Y1 es 3, de ahí la importancia de etiquetar a las coordenadas. Después seguimos con X2, X2 es 3, menos de la fórmula, que multiplica a X1 que tiene un valor de 1. Podemos simplificar esto o seguir con la sustitución, yo voy a simplificarlo de una vez para hacerlo más fácil, 5 menos 3 es 2 en la parte del numerador y en la parte del denominador también es 2, así que nos va a quedar una pendiente muy bonita, es igual a 1 positivo. Entonces hasta el momento se tiene Y menos el valor de Y1 que es 3, es igual a el valor de la pendiente que se sabe que es 1, podemos ponerla entre paréntesis, que multiplica a X menos X1 que es 1. Ya todo es más sencillo y aquí 1 por cualquier valor queda el valor original, es decir, tenemos hasta el momento Y menos 3 es igual a X menos 1 y como se pide representar en su forma pendiente ordenada, simplemente despejamos Y, es decir, Y es igual a X menos 1 y este menos 3 se cancela, es decir, del lado derecho tenemos más 3 y simplificando llegamos a que Y es igual a X, en la parte numérica me queda más 2 y de esta forma ya representamos a la ecuación de la recta en su forma pendiente que es el valor que multiplica a X que se sabe que de hecho por el cálculo es 1 y la ordenada es 2, es decir, donde la recta corta al eje Y que visualmente se ve que efectivamente la corta en 2 y de esta forma es como se obtiene la ecuación que nos están pidiendo. Otra forma de comprobar que estamos llegando a la ecuación de la recta correcta a partir de dos puntos es utilizando tu calculadora científica ClassWiz en la parte de menú VA estadística y vamos a utilizar dos variables para trabajar con la regresión lineal, en este caso de estos dos puntos, vamos a poner en el primer renglón 1, ejecutar, nos movemos acá a la derecha porque el punto es por renglón, no por columna y el siguiente punto tiene la coordenada 3,5, ya están registrados en la calculadora, simplemente presiono ejecutar, quiero ver el resultado de la regresión, menciono lineal, hay otro tipo de regresiones y así de sencillo nos dice aquí que A representa la ordenada que es el valor que no tiene a X, es 2 y el que multiplica a X que es B en este caso es 1, no estamos considerando R en la ecuación así que no prestamos atención y efectivamente la ordenada es 2 y la pendiente es 1. En este siguiente ejercicio elevamos un poco el nivel porque se observan unos signos negativos en las coordenadas y esto vuelve un poco más complicada las operaciones o por lo menos tener un poco más cuidado al desarrollar la ecuación de dos puntos los dados de una recta y todavía vamos a representarla en su forma general porque previamente fue en la forma pendiente ordenada y hay que seguir practicando el principio es el mismo se recomienda ubicar los puntos en el plano cartesiano trazar la recta que pasa por ellos solamente para dejar la parte gráfica y luego nos vamos a la parte de cuentas ubicando al punto A a partir del origen vamos a ubicarnos un valor negativo en X entonces a la izquierda y luego en Y tres positivos así que tres hacia arriba estaríamos aquí para el punto A y el punto B a partir del origen 3 a la derecha y 5 hacia abajo así que sería por aquí no por acá acá está B una vez que ya se tiene la recta se procede a etiquetar los puntos se recomienda el que se encuentra a la derecha en el plano cartesiano que sea el punto 1 y el que está a la derecha sea el punto 2 entonces voy a etiquetarlo como X1 Y1 a A y al punto B como X2 y Y2 ahora podemos sustituir X1 Y1 Y2 en esta fórmula pero recomiendo primero trabajar la pendiente que es esta parte de aquí vamos a sustituir esta expresión empezando con Y2 Y2 es menos 5 mucho cuidado con todo y su signo hay que ponerle menos 5 y luego dice menos de la fórmula que multiplica a Y1 Y1 es 3 positivo y luego en la parte de abajo tenemos a X2 que X2 es 3 positivo y acá tenemos a... vamos a poner menos de la fórmula que multiplica a X1 que es menos 1 así que para no tener dos negativos juntos se pone un signo de agrupación y ahora desarrollamos en la parte del numerador se tiene una suma de negativos menos 8 y en la parte de abajo se tendría un 3 menos por menos es más siguiendo el desarrollo se tiene en la parte del numerador menos 8 y en la parte del denominador un 4 positivo realizando esta división se tiene que primero utilizar ley de los signos menos entre más es menos que multiplica el resultado de 8 entre 4 que es 2 por lo tanto la pendiente de la recta es menos 2 terminando de sustituir se tiene a Y menos que multiplica a Y1 que es 3 es igual al valor de la pendiente que se calculó previamente que es menos 2 que multiplica a X menos X1 que vale menos 1 así que ponemos otro paréntesis para evitar que estén dos negativos juntos y aquí todavía nos va a pedir desarrollar esto menos 3 es igual a bueno voy a poner menos 2 que multiplica a X menos por menos es más 1 continuando con el desarrollo menos 2 multiplica cada uno de los términos quedando Y menos 3 es igual a menos 2X menos 2 y si hubieran pedido representarla en su forma pendiente ordenada se despeja Y es decir queda Y igual a menos 2X menos 2 este menos 3 se cancela y nos queda del lado derecho como más 3 y de aquí se simplifica Y como menos 2X más 1 esto en su forma ordinaria nada más lo dejamos como extra ordinaria ya que la que nos piden aquí es la general de aquí hay varias formas yo recomiendo dejar simplemente el 2X positivo el término con X positivo para que sea general entonces eso me obliga que los términos que tengo de lo derecho los mando a la izquierda es la recomendación para tener nuestro término positivo de X es decir si está negativo se hace se despeja hacia el otro lado y si no se queda ahí entonces dejamos 2X se manda para acá vuelve positivo este más 1 cambia a menos 1 y esta Y ya estaba del lado izquierdo así que la dejo positiva y de este lado no queda nada queda igual a 0 y simplemente ordenamos primero el término con X luego el término con Y y luego el término independiente igual a 0 y de esta forma ahora sí ya tenemos nuestra ecuación de recta en su forma general primero el término con X de preferencia positivo después el término con Y no importa su signo el término independiente no importa su signo igual a 0 y de esta forma ahora sí ya tenemos la representación que nos pidieron con todavía una representación adicional y también como ya teníamos la gráfica se aprecia efectivamente que la pendiente de la recta es negativa y además corta en 1 en el eje Y se aprecia efectivamente que la gente se aprecia efectivamente que la gente se aprecia